The only thing holding us back is how far we are willing to go Black Ops 3 Buah, que ganas tenía ya de que se revelara esta información Porque estaba ahí con la duda, World of War 2, Black Ops 3 Y al final, oye, Black Ops 3, la verdad es que estoy muy, pero que muy contento World of War 2, la verdad, no me entra nada mal Pero oye, la verdad es que Black Ops 2 fue el mejor juego, el mejor ganarco Y ahora, la verdad, con Black Ops 3, espero que, buah, espero que sea una revolución, vamos, que flipas, ¿no? Y bueno, la verdad es que el teaser se reveló Ha habido, pues, no mucha información, la voy a traer ahora mismo, vale, en cuanto termine esta introducción Pero, sí, a los tres días, vale, que es cuando yo estoy comentando este vídeo Ya se ha revelado bastante información en la que os podré comentar muchas cosas Lo he dicho, la verdad es que hay información para aburrir Hay cosas, pues, que no están muy claras Hay cosas que son solo rumores y también, pues, son especulaciones mías, ¿no? Que os contaré en este vídeo Así que sin más aleación, vamos a comenzar con Black Ops 3 En este trailer se reveló un montón de coordenadas Y, pues, varias de ellas, pues, cuadraban con imágenes en Google Como, por ejemplo, esta que está en pantalla, pues, coincide con una cárcel en Zurich Este que veis aquí, la verdad, no he llegado nunca a revelarlo Parece como una suma Ahí vemos un más, si no me equivoco Pero, bueno, si me ayudáis un poco por la descripción a saber qué es y tal Y dais vuestra opinión La verdad, me gustaría bastante, ¿no? La verdad es que esta imagen es la que más me ha dado vueltas Y si no me equivoco y podrá ser así Es, pues, ser algún tipo de bonificación o recompensa O, si no, pues, algo de la campaña, ¿no? Que tenga que estar relacionado con lo que es el futuro, el presente y el pasado No me da a mí, ya que veis tres símbolos Black Ops 3 No sé, algo relacionado con la remasterización puede ser La verdad es que es bastante dudosa esa imagen Y como última foto del análisis del trailer O el teaser, mejor dicho Tenemos aquí, pues, la imagen del Black Ops 1, ¿vale? Pero esta vez la han remasterizado de una manera impresionante Con símbolos y de color naranja y negra En el teaser del Black Ops 3 La verdad es que está bastante chula Y, no sé, una portada de esos colores Y, no sé, esas sensaciones me darían bastante buen rollo Ya que, pues, me recordaría al Black Ops 1 Y la del Black Ops también bastante parecida Lo único, pues, que no sé Quién sabe, no sé si es la portada del juego Tienes algo respecto a Black Ops 1 Armas Y la que más me ha llamado la atención ha sido esta Como veis en pantalla Es la del 300500 número 31 Es la coordenada que ves ahí Y nos lleva al puente del 6 de octubre Pues que es un puente del 6 de octubre Como bien he dicho nombre Procedida de Ipsumbre, pues, coincide con una localización en Egipto Que es donde se ha sucedido Donde ha sucedido, mejor dicho, ¿no? Una guerra, ¿vale? Y, pues, quién sabe que no tenga algo, pues, parecido, ¿no? Parecido y lo más seguro es que sí Lo más seguro es que, pues, se desarrolle por esa zona Por la zona de Egipto Y, pues, la zona de lo que sería Sudán, etcétera Pues, ya sabéis, ¿no? Arabia Saudí Y también algo me ha llamado la atención Es que ahí procede Yemen Y el mapa del Black Ops 2 Un mapa bastante bueno del Black Ops 2 Era Yemen O sea que Algo cuidado hay ahí Algo, pues, puede coincidir Y algo, pues, nos puede llevar Otra vez de vuelta a este entorno, ¿no? Bueno, gente, acabamos con el análisis Y pasamos rápido a la descripción de este juego La verdad es que voy a ser muy concreto Y muy específico Voy a lo que voy Y la verdad no quiero darle más vueltas a la descripción Ya que, pues, han dado, pues, una serie de temas Bastante concretas, ¿no? Han ido a lo que han ido Un poco a desarrolladora Juego, temas Y ya está, ¿no? La verdad es que han hablado de la desarrolladora Con algo, pues, muy Pero que muy halagado, ¿no? Han dicho que 3H es la compañía con más ventas Que Call of Duty ha dado en sí Y que, pues, así lo dicen Así le han dado un poco de halago, ¿no? A la compañía y tal Y han dicho, pues, que Call of Duty Ghost Le superen ventas Pero no pasa nada, ¿no? Vale, habéis pillado la ironía y tal La coña Porque, claro, aquí estos tíos Eh, se los halagan a ellos mismos Y es acojonante Y, claro, pues, eso Han dicho que son la polla Y que este juego va a estar desarrollado En un ambiente, pues, oscuro Un ambiente retorcido En el que, pues, va a haber una nueva generación de soldados En Call of Duty En Black Ops, ¿vale? Mejor dicho Y eso, que va a haber, pues, una nueva generación Es decir, y futurista Aquí viene lo mejor Que han dicho futurista Por lo tanto, volvemos, chicos Al futuro una por amputada, ¿vale? Yo creería un poco ya de guerra mundial Y eso No voy a dar más Eh, leña a este tema Ya que, pues, eso es tontería Que me pongan que discutir, ¿no? Pues lo dicho Que va a haber futuro Otra vez Volvemos al mismo momento Lo único que nos haremos, vale Es específicamente El, el... La fecha, ¿no? Puede ser a lo mejor 2020 Puede ser a lo mejor 2500 Como es Advanced Warfare No sé qué año es Pero bueno Lo dicho Puede ser un año Puede ser a los Black Ops 2 Puede ser un año A lo que sería Advanced Warfare O ya puede ser algo En el presente, futuro O pasado, futuro ¿Quién sabe? Porque, claro Han dicho futuro Pero no sabemos En qué fecha están hablando Así que no vamos a confirmar Nada aún Ya que, en mi opinión Vale Puede que estén hablando De un pasado, futuro ¿Vale? No sé Algo raro Están tramando Y me da a mí Que no va a ser futuro, futuro, futuro ¿Sabéis? Ya que, pues, si no Sería un poco Togar los huevos Ya otra vez Igual Y no creo que estén Pensando tres años En sacar algo igual Que va a sacar El Advanced Warfare ¿No? Yo creo que algo tiene Algo de ahí Entre manos Que nos va a dar un poco También se confirman Los zombies La campaña El multijugador Es decir Esos van a ser los tres Modos de juego disponibles Y, pues, bueno Los zombies se confirmaron Hace un año Ya dijeron que el próximo Call of Duty Habría zombies Pero ahora ya han dado Pues el tick definitivo Es decir Zombies 100% confirmado Chavales La verdad Una grandísima noticia Nadie se lo esperaba Pero bueno Lo dicho Continuamos Y última noticia Y la más impactante ¿Vale? Y es que A la hora de decir La descripción O de realizarla No han mencionado En ningún momento La palabra Old Gen Es decir Antigua generación PlayStation 3 Equipos 360 Pero en cambio Se ha mencionado La palabra Next Gen Y bien a mí Por lo más seguro Es que ya se veía Venir este Call of Duty Ya se estaba rumoreando De que este Ya el Advance Ya pues No saldría para Antigua generación Y ya pues Está Vamos Prácticamente confirmado Ya no va a haber Call of Duty En PlayStation 3 Y en Xbox One La verdad Una lamentable Joder noticia Como estamos hoy Y pues lo dicho O sea Una pena Bastante Bastante jodida Una pena Dolorosa Que pues A muchos Les va a doler Y la verdad Es que Ahora mismo Van a sacar Más pasta Lógicamente Las nuevas generaciones Pero Es así No es así La verdad Es que es Una putada enorme Pero Tienen que dar paso Yo creo que A la nueva generación Ya Ya es hora De que Nos sigamos Con la antigua Básicamente Por Quedarse con las nuevas Consolas Y pues Lógicamente Tendrán que Lucirlas en los nuevos juegos No continuar Con una antigua generación La verdad Me parece bastante lógica Lo que han realizado Y lo dicho Aquí me voy a despedir Espero que os haya encantado Vale Pronto recibiréis Especial 5.000 suscriptores Y los resultados Vale Del sorteo De las 3 cuantas Perdón 4 cuantas chetadas De Call of Duty Advanced Warfare Ya que pues Ahora mismo Con este tema He estado liadísimo Y no he podido dar los resultados Pero este fin de semana O el lunes Lo tendréis ya En el canal disponibles Y también Deciros de que tengan disponibles La segunda parte De este análisis En el que pues Vamos a hablar Del tema De los exoesqueletos Ya que se está dando Mucha polémica En si De este tema Lo he hecho Espero que os haya encantado Yo soy Bycalitos Y aquí me despido Adiós Y aquí me despido